La verdad que nosotros estuvimos preparando, sabíamos con anticipación lo que no se nos venía, pero la verdad que nunca nos dimos cuenta de la magnitud que esto iba a generar. La verdad que nosotros como empresa, el catástrofe que hemos hecho es básicamente por árboles caídos sobre las líneas nuestras, lo que nos ha votado gran parte de nuestros postes y de nuestra energía eléctrica de alimentadores, que son los troncales más grandes. Que alimentan varias comunas. En este minuto, digamos, tenemos en la provincia de San Felipe, tenemos 9.000 clientes, 9.663 clientes sin energía. Eso me refiero a las comunas de Caté, Muyayay, Panqueco, Putaendo, San Felipe y Santa María. El Santa María es donde tenemos la mayor cantidad, el 42% de los clientes que no tienen energía. Nosotros tenemos que separar la preparación que tiene la empresa con respecto a los eventos de la naturaleza. Las redes eléctricas no se cortan su suministro por C, las redes soportan perfectamente hasta vientos de 150 kilómetros por hora. Acá el problema radica básicamente en árboles que se caen y salen volando y se caen dentro, arriba de la postación. Obviamente que ante eventos de la naturaleza de esa envergadura siempre vamos a estar expuestos. No hay otra alternativa. ¿Pero el llamado para quienes llevaste para los municipios, para que hagan una mantención? No, 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 no. Esto es algo conjunto. O sea, no, acá no es algo ni de la ciudadanía, ni del municipio, ni de la empresa. Es algo conjunto de todos. Esto es una tarea que significa planificación cuando se construyen las pistas, urbanismo cuando determinamos qué tipo de árboles vamos a colocar frente a la casa y cómo preparamos la poda que se nos permita al municipio y a las empresas eléctricas en este caso hacer las podas necesarias. Yo diría que es un conjunto de actividades que nos involucra a todos.